Buenas noches, son imágenes de esta tarde, vamos a ir de esta noche, imágenes del Zócalo entre las vallas metálicas colocadas hace un par de semanas y la puerta principal del Palacio Nacional, se comenzó a instalar el estrado para el mitin del miércoles, el del cierre de campaña de Claudia Sheinbaum. Nunca se había puesto un escenario detrás de esas vallas, vallas que según el presidente López Obrador se retirarían después de las elecciones, pero bueno, el problema para el mitin de Claudia Sheinbaum es que las vallas tienen una altura de tres metros, son un poco más altas que el templete, de ahí la pregunta, ¿quitarán las vallas para el mitin del miércoles o los oradores? Claudia Sheinbaum entre ellos apenas se distinguirán detrás de las vallas, pues lo veremos, pero bueno, entre las vallas y la puerta de Palacio Nacional se coloque el templete para el mitin de cierre de campaña de Claudia Sheinbaum en el miércoles. El presidente López Obrador hizo este llamado para que la gente salga a votar el domingo, repitió que el domingo lo que va a estar en juego es mucho más importante que una elección, van a estar en juego dos proyectos de país. Es más que una elección todo el domingo, es un referéndum, es un plebiscito, es una consulta, no es nada más elegir a las autoridades, elegir al partido, no, es elegir el proyecto de nación que queremos. Hay que salir a votar, todos. Nada de que me voy a quedar, ya voy a ir, ya voy a ir, más tarde. Ya se pasó el tiempo y ya no se participó. Referéndum, plebiscito, va a ser algo mucho mayor que una elección, eso repitió hoy el presidente López Obrador. Y desde Villahermosa Claudia Sheinbaum le mandó este saludo al presidente López Obrador. Quiero iniciar mi intervención, es inevitable, haciendo un reconocimiento al mejor presidente presidente de la historia moderna de México, Andrés Manuel López Obrador. Un hombre que ha hecho y está haciendo historia. En Pachuca, Xochitl Galvez dijo esto sobre, también sobre las declaraciones del presidente. El presidente hable y hable hoy en la mañanera diciendo casi, casi que vean su cara en la boleta, pues el presidente está desesperado porque su candidata, su corcholata, pues sí es bien aburrida, bien fría, bien indiferente y no emociona a la gente, la verdad, entonces el presidente se tiene que meter a como dé lugar a la campaña. Bueno, quedan martes, miércoles y terminan las campañas.